Chivor es la otra mina de esmeraldas de mayor fama en el mundo. Fue abandonada por los indígenas y se perdió en el olvido bajo una densa capa de vegetación que la cubrió por más de 200 años. Fue sólo en 1896 que fue redescubierto por el capitán Restrepo, gracias a un manuscrito que hablaba de los llanos del Orinoco que se veían desde las minas de Chivor a través de esa V que se observa en el horizonte. Chivor queda a 75 kilómetros noreste de Bogotá, a 1,800 metros sobre el nivel del mar, en un área fría y lluviosa. Antiguamente, la mina se explotaba por el sistema de tajo abierto o terrazas con picas y varillas y la utilización de agua que era llevada por medio de canales de madera para lavar la montaña y así dejar al descubierto las vetas de esmeraldas. Las esmeraldas de Chivor también se obtienen a través de túneles donde se encuentran en una piedra amarilla debido a su alto contenido de óxido de hierro. Las esmeraldas de Chivor son reconocidas y valoradas por su color verde azulado, su pureza y gran capacidad de reflejar la luz. ¡Gracias! Gracias por ver el video.